El Cachorrito Es inútil que vuelvas lo que fue y ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Es la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi sueño